Con el siguiente video les quiero comentar de que en la descripción de este video les dejare 3 links 3 links los cuales contestan 3 preguntas del canal El primer link, download filmora chicos El primer link es para que ustedes descarguen en la aplicación Que muchos me preguntan, ah pero con que aplicación edita Pues edito con filmora chicos, les dejare el link descarguen en la descripción Yo no contesto a estas preguntas porque son de las mas habituales en el canal Y realmente ya como que no queria dejarlos con la duda Y quiero que pues basicamente solucionarlas en este video Y pues nada, solamente chicos en la descripción esta el link El primer link, download filmora es el programa que utilizo yo para editarlo Los videos, se pueden hacer un monton de cosas Osea esto, este programa se puede decir que mas avanzado que he visto Que es gratis y pues nada, se los dejare en la descripción Para que lo utilicen si usted lo quiere utilizar Hay un monton de opciones, osea incluso tambien esta para Android Osea, es que ustedes toquen el link en la descripción Y ya van a poder descargarse ese programa Al igual que tambien les dejare chicos en la descripción de este video El photo editor, que yo si le llamo Pero es un programa chicos para poder Hacer las miniaturas, hacer fotos, editar fotos Meterle efectos, meterle filtros y todo Se puede hacer todo, y pues con esto yo hago las miniaturas Asi que si ustedes quieren saber como, con que programa utilizo Para hacer las miniaturas, que estas son las tipicas preguntas Que me hacen todos los dias Y pues al final de todo chicos, el tercer link Son los efectos de video que yo tengo Basicamente es como el pack que yo tengo Para poder editar mis videos Y gameplays y todo eso Asi que pues ya, todo esta en la descripción Asi que solamente pasase Osea pueden hacer un monton de cosas Efectos, osea pueden, osea lo que se les venga A la imaginacion pueden hacer con esas cosas Y realmente es lo que utilizo Para yo crear mis videos habitualmente Asi que pues nada Es una de las preguntas que mas me hacen Y que quería solucionarla O basicamente traerla en un video Para que ustedes supieran Y pues nada, muchas gracias por ver este video Yo me despido, cuídense mucho Adios Bueno chicos como están Y espero que estén bastante bien Y hoy les vengo traiendo un nuevo video Y hoy en esta ocasión chicos Les vengo traiendo una noticia Super épica para Minecraft Porque dice chicos Una nueva característica se acaba de agregar Una característica bastante épica Y pues nada Antes de todo no olviden dejar su like chicos Y también este video no olviden dejar su like Si ya quieren que salga la próxima actualización Y pues nada chicos Esta característica es la siguiente Muchos estaban preguntando Que si que Si va a ser agregada Ya saben que en Minecraft Porque dice chicos En la próxima actualización Van a agregar los fuegos artificiales Y lo que pasa es que ya saben Que con los fuegos artificiales En Minecraft de PC Cuando vas en una litra volando A la hora que tu tiras un fuego artificial Le da mas impulso Y hace que el vuelo sea infinito Si es el caso que tienes Muchos fuegos artificiales Lo que pasa Es que se estaba preguntando Incluso a los desarrollos Se le preguntó chicos Y el video hoy chicos De El video hoy chicos La cuenta de MCP Beta Que basicamente es una cuenta La cual confirma todas las cosas Que están poseando los desarrolladores Al igual que también Tiene contacto directo Con los desarrolladores Acá pone el siguiente tweet chicos El cual nos dice De que los fuegos artificiales Por fin van a ser introducidos A Minecraft Pocket Edition Y que esta va a tener la habilidad De poder meterle como impulso A cuando tu vayas volando En las litras La verdad es que esta super genial chicos Y esto va a venir en la próxima Actualización Por lo cual va a estar super épico Y pues nada Solamente le quería traer esta pequeña noticia Chicos para que ustedes supieran De que ahora si se va a poder Lo que he dicho Tener un impulso Gracias a las Gracias a los fuegos artificiales Van a ser como nuestro nitro Cuando vayamos en las litras Y si nosotros No nos llevamos muchos fuegos artificiales Vamos a tener un vuelo infinito Obviamente Hasta que se nos acaben Los fuegos artificiales Pero bueno Esta bastante genial La verdad Comentenme acá abajo Que piensan de esto Era una noticia rápida Para comentarles esto Ya saben que cuando salga La actualización chicos Aquí lo vamos a traer al canal Así que no olviden Suscribirse Dejar su like chicos Y pues comentenme acá abajo Que piensan de esta nueva De esta nueva característica Que va a venir en Minecraft Pocket Edition Así que por nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por todo Ya saben Dejan su like Y suscríbanse al canal Que estamos trayendo un montón De cositas nuevas Así que por nada Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Y entras en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estas dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte A todos